No, 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 no. Pues nada más Tito y el chamaco, los demás chuparon faros. Y tú casi te me mueres y no te ayudo. ¿Para creas que la pepita no es el único que te hace el paro? Ay, ni lo pienses, te colote. Mira, ya sé que tú me ves como un bruto, como un hijo de la tiznada, que solamente ando detrás de ti por caliente. Pero pues nada de eso. Yo te quiero derecho y te lo voy a demostrar. No te vas a morir, camercita. Por ti yo soy capaz de dar la vida. Yo te lo demostré. Mario, para eso yo no tengo mucho tiempo. Espero que sea algo importante. Mario, necesito que me ayudes a salir de aquí, por favor. Te lo suplico. Voy a trabajar para ti el resto de mi vida, si querés. Pero no puedo seguir viviendo aquí en casa de la indio Amaro. ¿Quién sabe ese pobre desgraciado? ¿Algún migrante de esos que agarra al indio Amaro y lo secuestra? ¿Y que Mario contrata para que le sirva de espía? Cortala con la marido. Cortala. Ahora que estás manejando el tema de los números y estás ayudando con el lavado del dinero, el indio no va a querer que te saque de ahí. Y a mí me conviene más que nunca tenerte ahí dentro. No quiero que el indio me juegue una mala pasada con una guita. Bastante moli le di. Te aceptamos otra llamada de Mario Casas con alguien del cártel de Tijuana. Está bueno, Midoriya. Póngase las pilas, rastrala. Ay, entendi una cosa, Mario. Amaro está más sanguinario que nunca. No perdona ni mujeres, ni niños, ni nada. Y abrían los túneles del Teca. ¿Túneles en Tamaulipas? Sabía de los de Tijuana, pero... Viste, viste que me sirve muchísimo tenerte ahí dentro para que me digas todo lo que haces. Ey, y te voy a ayudar a hacer lo que sea. Pero fuera de acá. Aquí nos van a matar a todos, Mario. Ayúdame a salir de aquí con mi compañera Carmencita y con el hijo de la migra. Te lo suplico. ¿Ese bato acaba de ser el hijo de la migra? Y ya te dije, ya te dije que el papá de Nicolás ofreció una recompensa. Escúchame una cosa. Si sacamos al niño Nicolás de aquí y se lo entregamos a Indira Cárdenas... Mario, ya cortó el pinto de ti. No importa, no importa. Toda información que tengamos ahorita es buena y este vato soltó la sopa. No, no, espérate. Esta res es del Tiburón 2. Ándale, que no te va a morder. ¿Qué pasa, tiburón? No dejes que se enfríe o la vuelves a calentar tú, ¿eh? Pero antes metes tú la mano ahí en la estufa. No lo hagas. No lo hagas, Nicolás. No te ensucien las manos. No te conviertas en estas porquerías. Aquí solo se obedece una voz. La mía. Ya te lo dije clarito. Tú eres mi hijo. Te perdoné la vida, pero así mismo te la quito. Al Indira Cárdenas también y al Jorge Arauco también. Cuando a mí se me pegue la gana. Ándale, hazle caso a tu papá. Te estás asustando, cabrón. ¿Quién podría ser más poderoso que el mismo Indio Amaro y el presidente Roca, eh? ¿Estás hablando de un nuevo enemigo? Dime quién es. Dame un nombre, dame un apellido, por favor. Muchacho preguntón. Busca en tu pasado. A este enemigo te lo ganaste con sangre. Y es sangre lo que viene buscando. ¡Suscríbete! ¡Chavo! ¡¿Qué pedo?! ¡No me cubres! ¡Jaibo! ¿Quién está disparando, me boté? ¡Franco, tirador, cabrón! ¿Qué chico estás haciendo, eh? Terminando con los testigos. Tengo que ir por el sidewalk, cabrón. ¡Chavo, espérate! ¡Chavo, espérate! ¡Párate! ¡Madre! ¡Madre! ¡¿Qué pedo?! ¡Fórale! ¡Chavo, no! ¡Chavo! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no se vaya a morir! ¡No, no, no, no se va a morir! ¡Ay, no, no! ¡Mire que hay muchas cosas que hacer en este mundo! ¡Patrón, patrón, escúchame conmigo! ¡Ellos! ¡Se mataron, mamá! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Ellos se mataron, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Está muy mal! ¡¿Los mataron ellos?! ¡Ay, claro, mamá! ¡A tu tiengue el chino para otro día! ¡Sálgase, sálgase! ¡Yo le echo el agua! ¡Sálgase, sálgase! ¡Papi, mi hija! ¡Aguida, agüida, agüida! ¡Pero, vayas el ejecuti! ¡Tranquilo, ya! ¡Aguida, agüida, agüida! ¡Ya, papi, pase! ¡Vita, tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar! ¡Se le va a pasar, se le va a pasar! ¡Papi, tranquilo! ¡Tranquilo, papi, papi, tranquilo! ¡Tranquilo, papi! ¡Ay, no, papi! ¡Ya, ya seamos tú! ¡No, se va a mejorar el tema! ¡Mejorar, tranquilo, papi! ¡Patrón, aguante, patrón! ¡Agua, traiga mi agua, papi! Quería disculparme contigo por haberte hecho eso. No tenía otra opción. Tranquilo, Nicolás. Perdón, te borrán un brazo. No puedes decir, Nicolás, es mi verdadero nombre. El que me pusieron mis papás de verdad. Tranquilo, pelado. Yo te perdono. Yo sé que todo lo que estás haciendo es porque el indio te está obligando a hacerlo. ¿Es o no es así? Me dijo que iba a matar a mis papás y no hacía lo que él quería. Por eso estaba acá más. Y vas a tener que seguir actuando así. Es la única manera de mantenerte a salvo en todo esto. No estás a salvo, Carmen. El indio amaro lo está obligando a hacer cosas terribles. En el narcotráfico. Marcarme de esta manera. ¿Qué más sigue? ¿Matar a alguien? Escúcheme una cosa. Nosotros nos tenemos que ir de aquí lo antes posible. No, porque si mi papá se entera, si el indio amaro se entera, mi hijo, que iba a descabezar a mis papás, no quiero que nadie más sufra por mi culpa. Ey, no estás solo. Estás con nosotros y no te vamos a abandonar. Yo estoy segura de que José Ángel va a encontrar la manera de sacarnos de aquí. Mientras tanto, tú sigues fingiendo para que el indio no se entere de nada, ¿sí? Ey, vete de aquí. Antes de que te vean. Es el mismo chamaco que llegó a este rancho. No es el mismo. Este mundo te cambia. Oíste, yo que a vos no te quería volver a ver la cara después de la ca... Nueva York, y ahora te debo la vida. Ay, perdóneme. Perdóneme, yo no quería embarrarla así. Ay, yo sé que... Yo la embarré, pero yo venía aquí a arrodillarme, a pedirle perdón. Perdóneme, porque es que yo... Yo la embarré con esos dominicos, ¿cierto? Pero es que, ¿qué hago yo? Yo soy así. Yo siempre la embarré con el que no debo, donde no debo. Te voy a decir una cosa, Tuti. ¿Vos sabes yo por qué te hice mi socia? No era por tu talento, precisamente. A mí me vale cinco si vos la moves o si vos sos una roca. Yo te contraté a vos porque vos sos la mamá del nieto del Teca Martínez. Ay, otra vez con lo mismo, parce. Ese cuento que yo soy la mamá del nieto del Teca Martínez. Yo lo único que quiero que mi hijo eres, mi billete. ¿Sí me entiendes? Para uno quedarse con la frontera de México no le basta solo con quererlo. Hay que saber cómo recuperar el trono. El reino es el cartel de Tijuana. Y el líder no es el indio Amaro, es el heredero, tu hijo. Porque que yo sepa el Teca Martínez no dejó a más parientes. Así que te toca aceptarlo y reclamarlo. Eres una mujer terrible. No, no, más bien soy honesta. Cosa que en esta casa como que no se le da a nadie, ¿verdad? Todos se andan con secretitos y misterios, dándosela de santos y de corderitos. Mejor admite ya que mataste a la mamá de Felipito para quedarte con él. ¡Y es tú! ¡Cáñense todos! Hijo, ¿estás escuchando? Felipe, mi hijo. ¡No me digan así que yo no soy hijo de ustedes! ¡Débora tiene razón! ¡Son todos unos mentirosos! ¡Y esta mujer es una maldita asesina! ¡Dime qué le hiciste a mi mamá! Oye, Aida, te conseguí un departamento. No es tan grande, pero van a estar cómodos y voy a pasar todos los días a checarlos. Sí, sí, ya vámonos, ya. Qué bien, salió muy bien. Todo salió perfecto, licenciado. Muchas gracias por sus servicios, pero de aquí en adelante nosotros nos encargamos. Gracias, sí, pero es mi obligación acompañar a mi cliente a este lugar y revisar que se cumplan las condiciones mínimas de protección al menor también. Hay que revisar la alimentación, que sea balanceada para ustedes, ¿no? Porque son... Sí, sí, mire, hagamos eso. ¿Por qué no nos acompaña? Eso, maravilloso. ¿Nos vamos? Sí. ¿Nos vamos en un solo carro o lo sigo? ¿Qué quieren? Usted nos sigue, ¿ok? Voy a matar a este hijo, güey. Voy a matar. ¡Botería! Saqué un tijuanito. ¡Suéltale, hijo de su madre! Tan morrito y tan grosero. ¿Con esa boca besas a tu mami o qué? Sereno, moreno, que te mete un flomazo. Sí, ahora sí sacamos para gas y para todo el año. Méndigo indio amaro. Pasando la merca por los túneles, ¿verdad? Para no pagar cuota, dile a tu jefe que nosotros, los petates, somos dueños del agua, de la tierra, del aire y hasta de lo que está ahí abajo. Ah, estás muy morro, pero igual sabes hablar. ¿Dónde está el indio? ¿Dónde está el indio, Amaro? ¡Domigo! 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 ¡Dóriga! ¡Dóriga! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó antes? Murillo, Quintanilla, Acero, Aguilar, todas son correas del mismo cuero. Y ustedes me lo han dicho, la sangre no es agua y mi sangre me convierte en un murillo. Pues entonces nos equivocamos todo este tiempo. Porque hay algo más fuerte que la sangre y es la decisión, Felipe. Nosotros decidimos amarte, decidimos quererte así y eso te convierte en nuestro hijo, en un Quintanilla. Mira, aquí tienes las cosas que estás buscando. Anda, ya es tiempo de que tomes una decisión. Qué buena idea acabas de tener el triple R. Mira, hay que juntar lo útil con lo agradable, ¿no? El indio Amaro está ahorita aquí en Tamaulipas, mijo, y ese vato no negocia así como estás diciendo tú que los colombianos, que la paz, ni madres. Ese vato hay que capturarlo. Vivo, muerto, chico, madre, ¿me entiendes? Con eso nos ganamos el favor del pueblo, la medalla. Y hasta el presidente de México me vuelvo después de ese madrazo, ¿o no? Sí, solamente hay un pequeño problema. Ni el gobierno federal ha podido con ese criminal. Usted puede lograrlo. Ese vato nos la p***, ¿o no, chavita? Ese güey nos debe facturas. Y llegó el momento para decobrársela. Pues yo solo espero que estés hablando tú y no la botella, mi gallo, porque yo juré que va a ser mi mano la que le dé cuello al indio Amaro. Y si con eso te ayudo a ganar las elecciones, pues mejor. Así, Felipito, se da cuenta que su apá es un hombre de ley y no como el lacra de Murillo. Mi mamá y mi parcero pueden descansar en paz. El gallo Quintanilla queda como héroe. Y tú y yo, los herederos del clan Acero Quintanilla, lo vamos a levantar más alto que nunca. Triple R, qué buena idea, mi hijo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Te traje una sorpresita de adulto. ¡Lumbre! Voy. ¿Qué le pasó a Carmencita? ¿Hizo algo? Todavía no hace nada, pero ahorita floja. Ahí te la dejo pa' que te la goces. Ya tendrás kilómetros de recorridos, pero así mejor te puedo enseñar algunas mañas. Y tú, Carmencita, si me sabes con alguna jalada, te quiero el descuezo a ti como una gallina, ¿ok? ¿Qué, tú qué, dónde te vas a quedar aquí a grabar, ¿o qué, pedo? No, no, ándale. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.